Las comunidades autónomas han vuelto a plantear este martes nuevas restricciones ante el incremento de la incidencia acumulada en España. Cataluña ya ha anunciado que cierra el ocio nocturno en espacios cerrados a partir de este fin de semana y con una vigencia de 15 días. A partir de este fin de semana los locales de ocio nocturno solo podrán abrir si son externos. Cataluña se suma así a Cantabria, Navarra y Baleares. Además, Castilla y León propone volver al toque de queda. La posibilidad de que valoremos el toque de queda de 1 a 6. El ocio nocturno reacciona. Creo que es injusto y no vamos a admitir este cierre, no vamos a admitir esta culpabilidad y le vamos a exigir a la Administración que sea realmente, que afronte el problema de cara. Por el momento Madrid ha descartado adoptar nuevas restricciones. De momento el planteamiento que hemos hecho en la Comunidad de Madrid es de no tocar las medidas que hemos tomado, la decisión sobre las restricciones que tomamos, la apertura de esas restricciones que tomamos hace ya más de un mes. Desde el Gobierno piden responsabilidad a los jóvenes. Pero les pedimos, y sabemos que es complicado, un último esfuerzo porque estamos cada día más cerca de derrotar a este virus. La incidencia acumulada en los últimos 14 días ha aumentado de forma exponencial y afecta en mayor medida a la población no vacunada como son los jóvenes.